¡Aplausos! ¡Sí se puede! 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 Miren... Guaidó ni en la Asamblea de Nacional se pueden quedar solos. Nosotros tenemos que tocar el timbre y tenemos que seguir tocándole en la puerta a quienes hoy no tienen esperanza. Y transmitirles las ganas de cambio que queremos. Porque Guaidó luchamos y yo me siento profundamente orgullosa porque es primera vez, por lo menos desde que tengo uso de conciencia, es primera vez que un joven asume la presidencia de la Asamblea de Nacional. Y hoy no lo puede morir todos. Así que señores... ¡Galicuau! ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Galicuau! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!